Muy buenas tardes, Tuluá, y mucha atención porque tenemos información de último momento. Un hombre, al parecer se acaba de caer de un tercer piso, es trabajador de la empresa de telecomunicaciones de acá de Tuluá. Según las autoridades, el hecho se presenta acá en el barrio Albernia. Es identificado como John Jairo Díaz Salazar. Esperen la ampliación de esta noticia en desarrollo en la emisión de las 8 de la noche en CNC Noticias. Gracias por ver el video.